Los Premios Trabajo Social en el siglo XXI se conceden anualmente a personas o instituciones que se hayan distinguido por su labor y apoyo a los servicios sociales y a la profesión del trabajo social y se conceden a petición de las y los colegiados. Este año entregamos este premio a Gregorio García Carpintero Broto. Goyo nació en Monzón, se diplomó en Trabajo Social en el año 1990 en la Escuela de San Vicente de Paúl de Zaragoza. Al año siguiente ya comenzó a trabajar en Cáritas Diocesana de Huesca, primero con menores y posteriormente ya con personas sin hogar. Desde 1996 y hasta el año 2000 trabaja como responsable del programa de acogida de Cáritas Huesca. Más adelante es nombrado director del Centro de Inserción Social de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Posteriormente asume la dirección de la Escuela Taller Torre Virreina, que en 2008 se transforma en el proyecto de acompañamiento a personas sin hogar y permanece en él hasta 2021. En la actualidad continúa como trabajador social de Cáritas Diocesana de Zaragoza, en acogida parroquial en los barrios de San Pablo y La Magdalena. A lo largo de estos años ha colaborado como tutor de prácticas de numerosos alumnos de la Facultad de Trabajo Social de Zaragoza. Ha participado en distintas publicaciones relacionadas con la exclusión social y residencial, las personas sin hogar y la inserción laboral. En 2007 dirigió el documental Suspiro de Mar, que trataba de los procesos de inserción con personas en situación de exclusión grave. En 2015 fue coordinador del mapa de riesgo social de la ciudad de Zaragoza, en colaboración con la Universidad San Jorge. De 2014 a 2018 formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Trabajo Social, ejerciendo el cargo de secretario. En la actualidad forma parte del Comité de Ontológico y de Ética del Colegio. Nuestro compañero Goyo lleva 30 años dedicados intensamente al trabajo social con cercanía, tesón y profesionalidad, luchando porque nadie sin hogar no sea solo un eslogan, sino una realidad. Gracias. Aplausos 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 Entregan el premio don Jesús Bazán, presidente de la comarca de Valdejalón y la presidenta del Colegio Profesional, doña Cristina Sola. Gracias. Y a continuación, Goyo nos va a ofrecer unas palabras. Uf, se ve que tenía prisa, ha llegado antes quien me daba el premio. Muchas gracias. Al final os habéis levantado la clave, me va a costar unas cañas esto. Así visto, cunde, ha cundido. De todas esas, yo me gustaría hacer especial hincapié en lo majo que sale Monzón en las fotos. No somos todavía, no somos municipio platea, como la Almunia de Doña Godina. Muchas gracias por acogernos acá. Pero tenemos otros encantos. Gracias al Colegio Profesional de Trabajo Social, a la presidenta y a la Junta. Muchas gracias al compañero y las compañeras que pensaron, prepararon, suscribieron y presentaron la propuesta para este premio. Os siento cómplices y, desde luego, parte del galardón. No sé si aguantaré. Ha sido tanto el cariño que he recibido desde que se hizo pública la concesión que me siento en una nube. Quien me conoce pensará eso no es muy raro, pero es diferente. Sería imposible agradeceros, como merecéis, a todas y cada una que os habéis alegrado conmigo de este recogimiento, que también es vuestro. Al ser imposible agradeceros individual y nominalmente a todas y cada una, me voy a permitir la licencia que me da vuestra atención y la palabra de personificarlo en una sola y hacer un homenaje a doña Ana, mi madre. Ana María Broto, gracias. Es bueno recordarlo porque, como mi primer apellido es compuesto, suelen olvidarse del materno, Broto. De ella aprendí el verdadero significado de la fortaleza, la bondad y el trabajo. Gracias, mamá. Ahora que entiendo los conceptos, a ver si a partir de mañana me pongo. Canta la bordeta en Somos. Hemos perdido compañeras, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Un día como este no puedo olvidarme de Cáritas, la de Huesca por ser la primera y la decisión de Zaragoza que es desde el 2000, como hemos escuchado antes. Aunque ya no sea esa fresca, participativa y audaz que tal mía sentí, no sería la profesional que soy ni entendería el trabajo social como lo vivo sin ella. Compañeras, voluntarias y personas que vienen a nuestro encuentro continúan avivando la llama. Curiosamente, este premio del trabajo social en el siglo XXI me ha retrotraído al siglo XX, a la Asociación de Educadoras de Adultos del Alto Aragón, a África Carbonell y a María José la Sagoda. Que me brindaron el primer empleo en este variopinto ecosistema que es lo social. Desconozco por qué me eligieron. Sé que la huella es indeleble. Fueron seis meses de aprender a bocanadas, parafraseando a aquel Sabina que todavía cogía sucios trenes que iban hacia el norte, cuando era más joven la vida era distinta y feliz. De todos los aprendizajes de entonces, quiero destacar dos herramientas que se han revelado fundamentales en el trabajo social. Naturalidad y cafés. Otros espacios, otras relaciones. Cuando Cristina Sola, presidenta del colegio, me llamó para informarme del premio y tal y como ha dicho hoy también en la presentación, repitió varias veces, por tu ser y estar en el trabajo social. Ser y estar, ser y estar, ser y estar. Eso es de lo que yo hablo cuando hablo de personas que están sin hogar. El chiste del inglés, ya sabéis, los angloparlantes jamás entenderán la diferencia entre ser sin hogar y estar sin hogar. Lo arreglan todo con tubí. Milito un trabajo social centrado en ser, en seres humanos. Aunque he conocido, según sus propias palabras, según ellos mismos me dijeron, a un par de extraterrestres. Nadie es perfecto, le dicen al personaje de Jack Lemmon en la última escena de Con faldas y a lo loco. Exclusión, exclusión residencial, adicción, enfermedad, enfermedad mental, desempleo. Son circunstancias que, por supuesto, condicionan la vida de las personas, pero que no la determinan. Y mucho menos las definen como personas. Debería sonar a perogruyo que las personas suman mucho más que nuestras eventualidades. Son el principal argumento para que hoy esté aquí. Sin ellas, esta aventura, que es el trabajo social, no sería tan apasionante. No hubiese recogido este regalo. A mis muchachos y mis muchachas. A quienes permiten asomarme a su universo y andar juntas un tramo del camino, acompañándonos. Va por ellas. Planta fuerte. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.